¿Qué está llamando? ¡Ahora estoy! ¡Qué raro! No recuerdo haber tenido ese tono. ¡Ya! ¡Ya! Hay algo raro aquí. ¡Ya! ¡Me está aquí! ¿Una llamada perdida? Un nuevo correo de voz. Recibido el... 35 de mayo... del 2042. ¡Ya! ¡Ya! ¿Dónde estás, gatito? ¿A dónde te fuiste? ¿Estás aquí? ¿Estás bien? ¡Woo! ¡Corta! ¡Ja, ja, ja! ¡Duraduradur! ¡Ajá! ¡Alguien quiere papas de la tienda! ¡Una chiva de verla! ¡Señorita! ¡Sí! ¡No sé qué, chica! ¡Hay una persona que va a probar! ¡Como fiesta para probar! ¡Gracias! Oye, ¿podemos dar el privado? Sí, 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 ¿qué pasó? Sí, ya estoy harta. No te preocupes, es que es un mal hombre, no es para ti. Aparte, el clima está horrible. Yo no puedo entender por qué está así. Vamos a la fiesta y disfrutemos. Eso no es mi tema. Pues no, no contestes. Yo sé qué es la hizo. Dice una llamada perdida. ¿Tienes un buzón? Siento que todos me persiguen. ¿Qué está ahí? ¿Qué pasó? No, 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 nada. Vamos a disfrutar de la fiesta. Ya va, escojo. Gracias a todos por venir. Oh, qué fría noche. No voy a dormir. Oh, este trabajo ya está hartándome. ¿Bueno? ¿Eh? ¿Qué pasó? Estoy saliendo de la biblioteca. Me siento muy extraña. Mis chicas me lo indican, no hay algo mal. ¿Por qué? ¿Qué tienes? Siento que alguien me sigue. Voy en la siete y la cuatro. No, no te muevas, voy para allá. No te... Pero apúrate. Sí, 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 voy para allá. ¿Qué pasa? ¿Por qué saliste así? Mira, me llamo Juan L.S. 310. Un nuevo correo de voz. Siempre olvido las cosas, no olvido la cabeza porque... Yo no creo en la magia. No creo. No creo. ¡Ryan! ¡Ryan, tu celular! Siempre olvido las cosas, no olvido la cabeza porque... ¡Oh, Ryan! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Lo siento, tenía mi número en su celular. Soy la siguiente. No, vas a ver que no pasa nada. También mi número estaba en el celular. Así que... Así que... Si muertos llaman... No estamos. Y sin pila. Vamos. Vamos. Vamos a descansar. Vamos. 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 No.